Se ve que no te doy, se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres, como un amigo más Como algo que siempre ya ves, me equivoqué Creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel Venía como el sol de abril, absurdo el día en que soñé Que eres para mí, tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor, lo hago por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no me vas Escribo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti, y el sabor Fue tu piel Me llamo el sol de abril Que absorbí